Bienvenido a Yolocamotes, videos de temas de interés general. Latinoamérica y por supuesto México son una amalgama de culturas, cada una de estas unidas de alguna forma a través de la historia. Con aproximadamente 617 millones de personas en el 2021, los 26 países que la forman están llenos de historias, lugares, poblaciones y fenómenos dignos de conocer. En este mes de la hispanidad deseo hablarles un poco de algunos pequeños datos curiosos de la historia de nuestro vibrante México, así como el resto de nuestros hermanos hispanoamericanos, y los cuales vale la pena conocer, apreciar e incluso en algunos de ellos nos harán reír. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy 24 curiosidades históricas de México y América Latina que quizá no conocías. 1. Los abogados siempre han gozado de mala fama, pero esta llegó a un punto máximo cuando Fernando de Aragón ordenó que ningún abogado se embarcara a Nueva España, así como el resto de Hispanoamérica, bajo penas severas de cárcel e incluso la muerte. Citando en sus palabras, Vuestra Majestad mande proveer que ningún bachiller en leyes pase a estas tierras. Son una gran pena, porque hay ninguno que no sea diablo, y no solamente ellos son diablos, sino que hacen que haya mil pleitos y maldades. Cierro la cita. ¿Acaso algo ha cambiado? 2. Existen 22 academias de la lengua española en el mundo, agrupadas en la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española. España, Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Venezuela, Chile, Perú, Guatemala, Costa Rica, Filipinas, Parma, Cuba, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Honduras, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial conforman esta asociación. Su lema es Un estirpe, una lengua y un destino. 3. El acueducto más grande y de mayor longitud de su época en todo el planeta se construyó en México entre los años de 1554 y 1571, con el propósito de transportar agua de los manantiales de Zacuala en el Terro Tejaquete, hoy Estado de Hidalgo, al pueblo de Otumba, hoy en el Estado de México, ambos en la actual República Mexicana, distribuyendo este vital líquido a lo largo de las comunidades por las que pasaba. En total, este recorre 48.22 kilómetros, con un total de 6 secciones de arquería. Este acueducto fue llamado del Padre Tembleque, pues su construcción fue planeada, coordinada y gestionada por el ibérico franciscano Fray Francisco de Tembleque. Hoy este acueducto está declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. 4. El agüehuete es un árbol cuyo nombre en botánica es Taxodium yugulí, o también conocido como Micronatum. Este era utilizado por los mexicas en los pantanos de Tenochtitlán para crear los jardines flotantes. Hoy este árbol se considera símbolo nacional de México, debido a su esplendor, belleza, longevidad, dimensiones colosales y, por supuesto, su tradición prehispánica. 5. En términos estrictamente geológicos, América Central o Centroamérica comienza en el Istmo de Tehuantepec, al sur de México. 6. Argentina es el país más extenso de Latinoamérica, con 2.780.400 kilómetros cuadrados, que siguen México y Perú. 7. En su tierra de origen, Aztlán, los aztecas eran los nobles, conocidos también como Pipiltín. Los Mexitín era el pueblo llano, o también conocidos como Mecahuales. Hasta después de la independencia de México no se utilizaba la palabra azteca para definir a los indígenas de México. De hecho, Hernán Cortés siempre se refirió a los pobladores de Tenochtitlán como mexicas. El emplear el nombre de aztecas es una ironía, pues estos fueron los opresores de los mexicas. Todo se originó a raíz de una publicación en francés del naturalista, geógrafo y explorador prusiano Alexander von Humboldt en 1810, el cual estaba titulado Vistas a las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América. En este libro se empleaba mucho el término azteca de manera indistinta para referirse a todos los pueblos indígenas de América. Luego, en 1843, con la publicación de W. Prescott, Historia de la Antiquista de México, se completó el error, así como la confusión. 8. Por una cédula real expedida el 17 de julio de 1572, se eximió a los caciques indígenas de la Nueva España del pago de impuestos, equiparándolos fiscalmente con la nobleza española. 9. Los colores de la bandera de Argentina se basan en los colores celeste y blanco de la condecoración de la Orden de Carlos III de España, utilizados en 1806 por los voluntarios de Luján y su estandarte de la Virgen Inmaculada, compartiendo estos voluntarios, cada uno con sus cintas blanque celeste, durante las invasiones inglesas de Buenos Aires. El grano, creador de la bandera en 1812, tomó los colores del manto de la Inmaculada de quien era ferviente devoto. 10. La palabra barbacoa es de origen caribeña, específicamente del grupo de indígenas llamado Sarawak, palabra que significaba en una sola a una parrilla sobre la cual se asan carnes al aire libre. 11. Colombia es el país que cuenta con más ciudades que se llaman Barcelona, con un total de 14. 12. Cuando Hernán Cortés pasó por Guatemala en 1525, dejó un caballo moribundo en Tallazal, un pueblo maya de los Itza. El caballo acabó muriendo, y sintiendo responsabilidad por su muerte y también miedo a las represalias, fabricaron los mayas un caballo de madera. En 1618, los misioneros franciscanos intentaron evangelizar a los Itza, ello sin éxito. Y fue entonces cuando se dieron cuenta que los Itza ya tenían un dios, un caballo de madera que habían fabricado casi 100 años antes. De ahí viene por cierto la frase que no conoce a dios a cualquier piedra celeínca, o sus variaciones que ha tenido a lo largo de los siglos. 13. En el siglo XVI, en algunas regiones de la costa del océano pacífico de Panamá, era costumbre que a la muerte del cacique, o señor principal, sus mujeres y todos los criados, así como sus familiares, incluidos los hijos, se enterraran con él. 14. La palabra cancha porviene del quechua cancha con k, y la cual significa recinto o cercado. 15. Todas las capitales actuales de Latinoamérica fueron fundadas antes de 1567. 16. El peso es una moneda usada en ocho países, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Filipinas, México, República Dominicana y Uruguay. 16. Estos proceden de la antigua moneda de plata española de una onza y de valor de ocho reales, o también conocido como real de ocho, real español, peso de ocho reales, peso fuerte o peso duro. En el mundo glosajón, fue conocido como dólar español o piece of rate. Y fue moneda de curso legal en Estados Unidos, Canadá, Brasil y hasta en China hasta finales del siglo XIX, donde, por ejemplo, el peso mexicano tuvo más valor que el dólar estadounidense. 17. La fiesta de los Reyes Magos del 6 de enero se celebra en Argentina, Colombia, Cuba, España, Filipinas, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 18. La primera vez que la imagen de una mujer apareció en un sello de los Estados Unidos fue en 1892, y esa mujer fue la reina española Isabel I de Castilla, la católica, y se conmemoraba el 400 aniversario de la llegada de Colón a América. 19. La isla de Formosa, también conocida como Taiwán, entre 1626 y 1642, formó parte de la Capitanía General de Filipinas, la cual, a su vez, está administrada por el Virreinato de la Nueva España. 20. La palabra TEJAS procede del idioma español TEJAS con J, y este a su vez, de TAJA, que significa amigo o aliado en la lengua del pueblo indígena Kado, el cual vivía en este territorio. Los primeros españoles los llamaban los TEJAS. Esta tribu, a pesar de algunos conflictos internos y con los primeros españoles, permaneció sin grandes cambios hasta que fueron expulsados por los estadounidenses, los cuales no fueron tan tajas con ellos, es decir, amigos. Los lucieron en represalia, porque por un lado, algunos indígenas habían permanecido neutrales, sin ayudar a ninguno de los dos bandos en conflicto. Mientras la gran mayoría, también, quiso aliarse con México durante la Guerra Secesionista de Texas, la cual fue financiada por los Estados Unidos. 21. La palabra TIBURÓN procede del idioma TAINO, del pueblo que lleva el mismo nombre, los cuales fueron los primeros indígenas del Caribe que entraron en contacto con los primeros españoles. Hoy en día, muchos puertorriqueños, cubanos y dominicanos son descendientes de esta etnia. 22. Las banderas de los estados de la Unión Americana, Alabama y Florida, se inspiran en la bandera española que ondeben sus territorios cuando éstos pertenecían a la Florida española. Se trata de la Cruz de San Andrés, de la que procede la Imperial de Borgoña, con nudos. 23. El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los lugares más secos del planeta. En 1971 llovió ahí por primera vez después de cuatro siglos. Más o menos cada seis o siete años, se cubre con un manto de flores. El fenómeno se conoce como desierto florido, el cual fue estudiado por primera vez por botánicos ibéricos en el siglo XVII. 24. En la Plaza de Armas del Palacio Real de Madrid, las estatuas que ornamentan la fachada son todas ellas de Reyes de España. Pero si miramos atentamente en la línea de la fachada, que va de este a oeste, la que apunta hacia América, en ambas esquinas interiores hay dos esculturas, la del último soberano Inca, Atahualpa, y la del Gran Tlatoán y Moctezuma, honrando y reconociendo de esta manera a estos dos grandes líderes prehispánicos al mismo nivel que los Reyes de España. Los puntos anteriores fueron tan solo algunos datos históricos curiosos de México, así como algunos países de América Latina. Quizá algunos ya los conocías, otros quizá no, pues simplemente o no se enseñan en programas educativos oficiales o no hay tiempo para impartirlas, pero esto no las hace menos importantes. Estas son tan solo una pequeña prueba de la riqueza y complejidad histórica de todos los pueblos de América Latina. En este mes de la hispanidad recordemos con orgullo quiénes somos, de dónde venimos, lo que fuimos, pero sobre todo no descansemos recordando heroicas batallas o añorando viejas glorias, sino pensemos hoy hacia dónde queremos ir, en qué mundo nos gustaría habitar. Buscando, con honor, integridad, orgullo y valentía, forjar para el futuro, nuevas glorias. Muchas gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si fue de su agrado les invito a que le den el botón de me gusta y que la compartan con sus familiares y amigos. Si no están suscritos les invito a que lo hagan, además activando la campanita para que sean notificados cuando subo nuevos videos a este canal. En caso de que estén suscritos y con la campanita activada, y que aún así esta plataforma no les avise, lo cual al parecer es algo muy común, les invito a que se den sus vueltas al canal, pues subo videos tres veces por semana, casi sin parar, excepto cuando ha sido por motivos de salud. Hablando de esto, desactualizo, mi salud ha mejorado considerablemente, casi todo rastro de la enfermedad ha desaparecido, a excepción de algunos detalles. Mis últimas pruebas de laboratorio han mostrado que la mayoría de mis órganos funcionan de manera correcta, aunque por supuesto, el daño causado tomará aún algo de tiempo en repararse por completo. Para aquellos que me han preguntado qué he hecho o qué he tomado, desgraciadamente no puedo decirles con detalle sobre esto, pues esta plataforma me gusta censurar detalles de medicina alterna que considera que son mentira, y la cual en realidad no tiene nada de alterna, es la verdadera medicina. Pero sí puedo decirles que esta consiste en comer lo más natural posible, hacer ejercicio, dormir temprano y evitar la comida chatarra, la cual hoy en día en este tiempo es casi toda. No tomé ningún medicamento alopático para mi recuperación, pues como que no me apetece mucho la medicina medieval del siglo XX y XXI a base de químicos. El comer sano, vivir sano en la medida de lo posible y por supuesto tener fe en que nada es imposible, creo que son la receta para prevenir y curar la mayoría de las enfermedades. No obstante, estoy preparando una cápsula con los detalles que me funcionaron a mí y a los cuales puede ser que sí o que no les funcionen a ustedes, pero a esta cápsula la subiré ya sea en otra plataforma o de alguna otra manera. Agradezco a todos los que me han apoyado y siguen apoyando de manera más directa en este canal, no solo de manera económica, sino con sus comentarios hechos de manera amable, así como sus pensamientos positivos, los cuales a tesoro. Si alguno de ustedes desea apoyar el canal, la liga aparece en esta pantalla. Algunos más de manera frecuente me han solicitado apoyarme a través de una cuenta de Patreon, la cual sí la tengo, pero después de mucho posponerla, por fin la he terminado. Espero compartirles la liga en la próxima cápsula. Como es costumbre, también les invito a que visiten mis redes sociales, así como la página yolocamotes.com, donde actualizo los videos que publico cada semana. Videos que intentan resaltar, lo bello y hermoso que es nuestro México, así como también nuestros hermanos en otros países de habla hispana, con los que compartimos un origen y un destino en común. Nuevamente, gracias a todos por su apoyo, paciencia y consideración. De todo corazón, su amigo y servidor, Yolo Camotes. Gracias. 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 Gracias.